Somos puñas frente colis, la más trendy del lugar Todos quieren imitarnos, pero les sale muy mal Yo sé quién pone las reglas, no me importan los demás Y si eso no te gusta, puedes irte, me da igual Mírame bailar, aprende de mi style Si yo no te doy color, no me vengas a buscar Mírame bailar, aprende de mi style No vengas a decir, yo sí la puedo bailar Just feel it, y ahora déjate llevar Just feel it, ponte conmigo a bailar Just feel it, déjate ya de pensar Let the rhythm take control Beat it, si me vas a molestar Beat it, yo no te quiero escuchar Beat it, por favor déjame en paz Y ahora yo tomo el control Soy así, rara o no Mira mis pies y te dirán quién soy Siento que siento que soy mi momento Tal vez en el viento volándome voy Hola, no te quiero por mi camino Solo quiero oír mi voz Hola, no te quiero por mi camino Tengo brazo y tengo estilo Nunca olvidarás que soy Hola, no te quiero por mi camino Nunca olvidarás quién soy No hay tiempo para excusas No te atrevas a intentar Si no quieras igualarnos porque te sale Soy quien pone las reglas Tú te sientas a mirar Y si eso no te gusta no me importa la verdad Tú no das con mi perfil We will never let the king Tú no me puedes seguir Mejor, lárgate de aquí Soy así, rara o no Cierra los ojos Escucha mi voz Siento, presiento Que vivo el momento Yo vuelo muy alto Muy cerca de los milo Subtitulado por Jnkoil Siento, presuntu, Jesucristo Que vivo el momento